Vean amigos, si que hay hierba, híjole esta hierba huele re feo Vean amigos, ya quité todo lo que hay aquí Y vean, eso pasa cuando uno no barre Vean amigos, que bonito, que bonito quedó, ya se ven las repisas y las macetas bien limpiecitas Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Suhey Y el día de hoy me encuentro muy feliz y muy contenta de que estén conmigo en un nuevo video Me pareció un gato Oigan, el día de hoy vamos a hacer una limpieza Limpieza al jardín amigos, yo sé que tengo 100 mil limpiezas Pero miren, ustedes nomás las ven un día y ya no las vuelven a ver Y estas limpiezas amigos sirven para que ustedes se motiven Ante todo para que se motiven a limpiar Debo de admitirles que llevo unos 5 días sin meterle nada amigos Nada de mano a este hermoso jardincito Lo cual ya se ven las repisas, se ven sucias, se ven en las hojas, se ven manchadas Hay un aterradero y luego de repente llueve Entonces hace que se vean bien manchaditas las hojas Algunas plantas necesitan un poquito de agua Y bueno, acompáñenme a limpiar amigos Porque yo soy de esas amigos, yo soy de esas de que les gusta ver a las personas limpiar Para motivarme a limpiar No sé si a ustedes les pase lo mismo Pero bueno, si ustedes limpian su jardincito o lo ordenan o algo Me pueden mandar una fotito a mi comunidad En el jardín con Melisa Sufey Para que bueno, se motiven un poquito más De saber que ahí van a dar la foto de la limpieza Y pongan, y no sé, ¿qué hashtag usaremos? ¿Limpieza en el jardín? Hashtag limpieza en el jardín Súper originales Así es que ahí recibo sus fotografías en mi comunidad Para verlas Pero bueno, en fin, ¿con qué empezaremos? Tip, tip para cuando van a limpiar Si tienen repisas Les recomiendo regar un día antes Para que bueno, la tierra que se vaya a tirar, que se tire Y bueno, porque si cuando regamos amigos Toda la tierra se cae a las repisas Y se ensucian y se manchan Y así regamos desde un día antes Y hoy limpiamos Ya no se va a manchar nada Así es que bueno, vamos a comenzar con esta limpieza Amiguitos, no sé si se van a alcanzar a ver O sea, se ve el descuido de esta semana Vean, estas plantas tienen lleno Observan Vean eso, qué manchado La voy a ir quitando estas, las plantas Y mientras las voy quitando Le voy a quitar todas las hojas muertas Amigos, todas estas hojas Este... Muertas Las voy a quitar Queremos que se vea lindo Bello Nuestras repisas, ¿verdad? Miren, ya da un aspecto de una planta más sana No se preocupen Cuando ustedes las ponen, amigos Ustedes ponenla sin miedo Que al cabo, miren, vuelven y crecen Sus hojitas Y crecen hasta más bonitas Y bueno, amigos Aquí tengo pendiente esta Que vean Necesito separarla Vean Es una... ¿Cómo qué? Aquí le dicen paleta de pintor Y vean Está aquí junto A este hermoso listón Pero Vean ¿Qué es eso? O sea, ya No tiene espacio para seguir creciendo Y bueno Pues acá también Tenemos las plantitas Que todas Todas bien Todas bien Y ahora vean Ahora con un trap Ay, perdón Ahora con un trapito Seco Le voy a quitar Toda la tierra Oigan, amigos Es bien importante Tener nuestra Área Lo más limpio posible Porque así evitamos Plagas Como Las hormigas Porque las hormigas Vienen por todas las hojitas Que se caen Y todo eso Vienen por todo eso, amigos Y por eso Se las andan comiendo Ok, amigos Y para regar Y según yo Para ahuyentar Todas las Posibles Arañas Y hormigas Lo limpio Con fabuloso Ok, con mi trapito, amigos También saben que Pueden ir regando Sus plantas, amigos Este Por mientras que hacen Esto de la limpieza De las repisas O sus mueblecitos Ya cuando la suben La suben todas regaditas Pero bueno, amigos Básicamente esto hago Hecho la limpieza Oigan Estuviera padre Que por mientras que limpio Respondo A alguna de las preguntas Que no respondí La otra vez En mis videos Pasados Que bueno Para los que me están viendo Por primera vez Siempre es así como Que wow No te entiendo Para los que no me han visto Saben que hago Preguntas Y respuestas En los videos A veces Para ser más ameno El rato Trabajando Y bueno Por ahí tengo Preguntas de ustedes Vean, amigos Les estoy quitando A mis plantas Todas las hojitas Marchitas Ya Dan una apariencia De más limpieza Ok Necesito un consejo Amigos Vean Tengo Estas Begoña Que le cayó Le cayó Un hongo Vean Es como ceniza Lo que voy a hacer Es limpiarle las hojitas Para quitarle Esa ceniza Vean Ya se ve Mucho mejor O sea Ya Mis macetas Ya no se ven Tan bonitas Como al principio Porque por la lluvia El sustrato Se van como haciendo Bien manchaditas Necesito con laca Echarles un poquito Pero bueno Ya quedó Nuestra primera pizza Ok, amigos Se ve El descuido Vean Cuando uno No le da Que si su podadita Que si su limpiada Más que un jardín Va a parecer Una casa abandonada Pero bueno No se preocupen Si a veces No nos da el tiempo Es que la verdad Si amigos A veces Por más que queramos Este Pues no hay chance No hay chance Para Para darle Toda la atención Que uno quisiera Al jardín Pero les digo Para que se motiven Me pueden mandar Su fotografía De su jardín Limpiecito Y ya Vean Ya Ok Nuestro trapo seco Primero Quitamos la tierra Y luego Con nuestro Fabuloso Y yo le pongo Un poquito Una gotita De jabón Para trastes Para no hacer Tanto encharcadero Amigos Porque luego Yo si hago Un encharcadero Este Con el Trapito Bien bien Mojadito Primero le doy Como que una lavada Bueno Apenas a este Y se me ocurrió Para que quede Mejor más bonito Y luego Con Ya con el trapito Un poquito más Seco Ya le doy La última limpiada Que brillosito Que Brillosito Que bonito Que bonito Se vio amigos Vean Vean Esa repisa Brillante Van a tener Amigos Que si Les repisas Y las plantas Más bonitas De la colonia Amigos De la colonia Vean Estaba pensando En poner esta Aquí abajo Para Que se viera Como trepa Verdad Vamos a ver Vamos a ver Si se puede Si miren Ahí está Ok Hacen Hacen que Hacen que Prosperen Nuestras plantas Amigos Se me hace Que va a mover Esta de lugar Porque vean O sea Ya está bien Grande Ya no se ve Bonita Este Las pliegues Algo amigos Que definitivamente Es algo Que no Podemos Evitar Amigos Sin duda Es algo Que nos Tiene Que dar En A lo largo De nuestra Trayectoria Plantil Se podría Decir Porque Pues es Parte de Amigos Es parte De la naturaleza Que haya Plagas Y bueno Ya estoy empezando A matar una Plaga Vean Hablando De plagas Vean Esto tiene Miles De pulgones Pero pues Con un insecticida Amigos Yo casi Siempre Uso Insecticidas Fungicidas Vaya Este Químicos Actúan Súper Rápido Y matan A las Plagas De una Yo uso De los que Venden En el Super En el Super Siempre Amigos Vayan Al Super En el Super Siempre Tienen Insecticidas Y no Son Tan Letales Intenten Aplicarlos En la Noche Y Creo Que Sería Todo Apliquen Cada que sea Necesario Me siento Como doctora Amigos Vamos a Quitarle La hierbita Vamos a ver Que más nos Pregunta Nuestra Amiga María Por mientras Que le quitamos Todas Toda la hierba Amigos Esto yo me lo comía Cuando era niño Son limoncitos Yo decía Ay que rico Un limoncito Y me los comí Amigos No hagan Nunca me pasó Nada Pero ya no Me los como Amigos Casi se me caen Esto pasa Cuando ya La La planta Ya superó La maceta Dice En el inicio De la jardinería Te causaron Problemas O sea Me imagino Las plagas Y me causaron Problemas Al inicio Amigos No Al inicio No tenía Plagas Es más Yo veía Los canales De jardinerías Que sufrían Con plagas Y yo como Que Yo soy una Buenaza A mi nunca Yo nunca He tenido Plagas Les puedo Asegurar Que casi Duré un año Sin plagas Y yo me sentía Pero miren Dichosa Amigos Dichosa De no tener Plagas Pero Oh Dios Santo Cuando llegaron Las plagas Fue como Y ahora Que Pero les digo Fue al súper Y vi en los productos De limpieza Que había algo Que se llamaba Insecticida Lo usé Y miren Me fue bien Amigos Me fue Súper bien Vean que manchado Está esto Amigos Me menten Pero bueno Sigamos ¿Alguna vez Has tenido Moscas En el sustrato? Sí Y sin duda Los mosquitos Esos Aparecen Cuando Hay Lluvias Amigos Cuando hay Lluvias Es cuando Aparecen Esos mosquitos Porque Esos mosquitos Parecen como mosquitos De fruta ¿Verdad? Están arriba del sustrato Aparecen más En los sustratos Que retienen Mucha húmedad Sin duda Es muy fastidioso Ver esos mosquitos Pero No causan Tantos problemas Como ustedes Piensan Amigos Con el tiempo Se van Pero bueno Yo los Ahoyente Con tabaco En polvo Le puse tabaco En polvo O salía Con el Ride Casi jardín Amigos Oigan amigos Mi peque Vino Y me interrumpió Y me decía Ni que estaba Platicándoles Este Pero vean Que bonito Va quedando Que bonito Va quedando Ok Yo creo que les decía Algo de las plagas Van por su En el En la jardinería Ya les dije Y ahí van a encontrar Insectes Ah No es cierto Ya me acordé Que les estaba diciendo Les estaba Comentando Sobre Las mosquitas ¿Verdad? Ah ya Este Con el Ride casi jardín Amigos Aquí en México Así se llama Ride casi jardín Le echan Y se van a morir Todos esos mosquitos Y el ride casi jardín No le hace nada A nuestras plantas Ay vean amigos Que lindas Sus varas florales Pero Creo que ya se las voy a quitar Porque Están demasiado secas Ya Ok Me dice Marlu Me dice Me gustaría que platicaras De como tu esposo Se animó a ayudarte A hacer tus muebles Para el jardín Eh Y si le daba pena Salir Ay yo pienso que Ha sido de poquito a poquito Amigos De poquito a poquito Este Le digo Ok mora Hacemos un Un video juntos Ok Bien Más hojitas Por acá Vean Cuando uno quiere Propagar Ni se propagan pronto Pero ya nomás Uno no quiere Y vean Hasta aquí Se propagan solas Ah y luego Les comento Este Pues si Este fue Yo creo Le dio pena Verme trabajar Ahí sola Y me Y ya Él se ofreció Ayudarme Eh Yo más o menos Una vez al mes Intento Sortirme De materiales Para Para hacer mis videos Vaya Para Para hacer tutoriales Y así Y ya Yo le enseñé el mueble Que Que yo quería hacer Que creo que Que Creo que eran estas repisas O sea No están tan pro Ya Y ya Yo le dije Ay si quiero hacer esas repisas Y ya Él me dijo Pues si quiere Yo le ayudo Ya ven que Me habla de usted Y me dijo Si quiere yo le ayudo Y ya Pues yo así como que Claro que sí Bueno amigos Esto se me figura Como donde Ponen los conos Como si fuera una bolita de cono Y amigos Si que creen que le iba a decir Yo Ay no No me ayudes No Claro O sea Yo feliz amigos Feliz de que Eh Se ofreciera Ayudarme Y aparte pues me salió Más bonito Eh Quedamos Pusimos un horario Eh Le dije A qué horas Podrías ayudarme Ya amigo Que tal si el sábado Yo va El sábado Nos ponemos a trabajar En este proyecto Y así fue Le daba pena Pues si Si este En principio Si le da un poquito De pena Pero pues ya De poquito a poquito Se ha ido imponiendo Y no es como que Tenga los mil videos Conmigo Pero pues si ya Tiene varios videos Conmigo Vean amigos Qué bonito Qué bonito Quedó Ya se ve Las repisas Y las macetas Bien limpiecitas Ok amigos Ahí les van Otros tips De limpieza Eh Siempre intenten Limpiar Ya que sea así Tardecito Como ahorita Que ya no hay sol Amigos Porque luego Cuando está haciendo Mucho sol Y uno anda limpiando Uno se enfada Súper feo Súper feo Porque hay mucho sol Pero vean amigos Las suculentas Cómo le salen hierba Cuando Cuando uno anda limpiando Y vean amigos Por mérito Esta se me podría O sea Casi amigos Casi está a punto De podrirse Y vean La rescaté Ya se siente bien durita Vean Esa es seña de pudrición Las manchas negras Pero Ya está todo bajo control Ya la revisé La otra vez Y ya La moví de lugar Para que ya no se mojara Con la lluvia Y ya no se me mojó Pero si perdí Unas hojitas Y estoy pensando Seriamente amigos En pintar Esta repisa Porque vean Ya se me está Llenando De mojo Vean Se me está llenando De mojo Y es que Que digan Uy que bárbaro La pinté súper bien No No la pinté bien La pinté con un aerosol Pero el aerosol No agarraba bien Y ahí tengo pintura negra ¿Será que de una vez Lo pinto? No lo sé ¿Saben qué? Lo voy a dejar Para otro video Lo de la pintada O sea Un día que pinte Varias cosas Porque Siento que me faltan Un montón Volteo a ver Las otras partes Del jardín Y veo que me faltan Un montón de cosas Así es que Por eso Esta vez Vamos a pasar Esta área De pintar Amigos Ahora voy a limpiar Las hojas Que no sé Que no sé Si alcance A ver Pero La lluvia Me las tiene Bien manchadas Vean Bien manchadas Y bueno Ya enjuague El trapito Yo siempre Casi siempre Las limpio Con lo que es Pura agua Y bueno A veces Lo que hago Es como que Llenarlas Así Todas De agua Para darles Una buena Mojadita Y luego ya Limpiarlas Ya como Quien dice Secarlas Y ya quedan Bien bien bonitas Voy a quitar Toda la hierba Que tenga De por aquí Amigos Tengo varias Yerbita Vean Ay amigos Y muchas gracias Por la confianza Que me dan Porque sé que Cualquier cosita Que haga aquí En el jardín Tan mínima Como esto Estar limpiando Y deshojando A ustedes les gusta Y lo ven Muchas gracias Por eso Este Gracias por acompañarme En esta travesía Del jardín Yo como principiante Y de irme Escuchando Cuando hago algo Vean amigos Si que hay hierba Híjole Esta hierba Huele re feo Huele bien Bien feo Ya con una Limpiadita Amigos Ya da Otro aspecto El jardín Me alegra Mucho Cuando veo Ya todo Bien limpiecito Ya está Me dan ganas De venir Más Más Seguido Si lo hacen Esto un poquito Todos los días Ya cuando Va a ser Menos Abrumador Ver sucio O si son Como yo amigos Que yo me abrumo Cuando veo sucio No sé si soy La única Que soy así Por acá también Mi anturio Está medio Sucio Pero bueno Les comento Que yo Me abrumo Mucho Con 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 la tierra O ver las cosas Desordenadas Y así es que Llega el tiempo Y que digo Ya Ponte a limpiar Por más Lojera que me dé Pero bueno Ya quedó Y bueno Vean El piso Todo lleno De hojas Marchitas Y Por acá Creo que todo va bien Vean la papaya Amigos Se le secaron Las hojas Grandotas Pero ya le están Saliendo hojas Nuevas Y bueno amigos Ya solo faltaría Ponernos A barrer Un A barrer Así es que bueno Ya lo que sigue Ahora si se los voy a poner En cama rápida Ya para terminar Y irnos para adentro Pero básicamente Ya nomás es Barrer Este Nomás voy a barrer Barrer Y a regar Algunas plantitas Que me faltaron Vean amigos Ya quité Todo lo que hay Aquí Y vean Eso pasa Cuando uno No barre Este Así es que Pues intenten Siempre quitar Las cosas Y luego Barrer Para que Todo Todo eso Salga Música Y amigos Eso sería Todo Para el video De hoy Miren Que toque En su lugar Y richinando De limpio Este Muchas gracias Por haberme acompañado Por último Les quería enseñar Miren Este es el ride Que les digo Ride Casi jardín Este Les va a matar Las mosquitas esas Y aquí está El fertilizante Que uso Hay fertilizante Para todo Para plantas de sombra Para plantas De sol Para plantas De flores Casi siempre Lo venden En todos los supers Los quiero mucho Y espero sus fotitos De su limpieza Los quiero mucho Bye Tres Gracias por ver el video.